Instituto Metropolitano de Patrimonio Instituto Metropolitano de Patrimonio Bendisímelo Un aplauso Desde hace un rato les contaba si ustedes alguna vez me han enviado al pan Gastronomía está en el lenguaje que gastronomía está en los libros. Como un pan, no hay 40% de gas ahí. Y de acuerdo pues, el pan reventado, que hoy ya no se le cuenta. Tengo que poner 30 gramos, 300 gramos de mantequilla, tengo que poner 200 gramos de huevos. Dicimos a los chicos, a los jóvenes, hagan como que están lavando ropa, no es que yo tengo lavadora. Para mí fue una sorpresa, el acto este mismo fue muy emocionante. El señor Panadero es una persona muy conocedora de la producción, y es quiteño. Algo nuevo, algo interesante, hacer los panes. Me gustaría aprender más, porque tengo muchas preguntas. La gastronomía es un pilar fundamental de la cultura, muchas veces nosotros vamos más enfocados a lo que tiene que ver con temas de danza, temas de lo que son tradiciones, pero la gastronomía siempre está presente en todas ellas. Entonces tenemos el gluten bien desarrollado. Cuando está bien desarrollado, el pan se hincha más. Me parece muy, muy grande, pensando en que son personas emprendedoras que quieren aprender algo más. Eso, como patrimonio cultural que tenemos aquí en Quito, nos complace, ya que estamos recordando todo lo que hacíamos antaño. Invitarles a todos ustedes a que vengan a estos talleres que estamos organizando. Recuerden, son 13 los que vamos a tener en toda la ciudad. No dejen de asistir. ¡Quito! ¡La Banca Cultural de la Humanidad! ¡Uh! Quito. Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Gracias.